Si aquí tienen que respetar la dignidad que ustedes han sido, es que no se va a obviar, pero tienen necesidad, porque tienen solución, porque ustedes no se asan, porque ustedes no se converten, porque no tienen los recursos y porque no hacen función, por eso hay un ministro. Por eso un ministro tiene que decirle a usted en qué está y para dónde va, cuáles son el accionar de las políticas públicas. Es que, señor presidente, hay que recordar que es un debate de control político. Históricamente, ¿para qué se hacen los debates de control político? Harry, no se hacen para nosotros. Apreciados representantes de la participación de la ONU, no se hace para que nosotros habéramos bonito y nos llevamos las claves. Nosotros por eso no ordenamos a los que nos vamos a cumplir. Se hacen al gobierno nacional. Se hacen para que les piquen a los colombianos qué están haciendo con los recursos públicos. Se hacen para que los que nos vamos a cumplir. ¿Qué es la dignidad? Entonces, ¿por qué no vamos a cumplir, se hacen para que los que nos vamos a cumplir. Farmá Üstvo, so sci-fi, Gracias por ver el video.